¿Qué es la entrega y recepción del medio ambiente? De un plan de desarrollo urbano que vaya dándole un seguimiento. Y uno de los grandes problemas que tenemos en los temas de administración es siempre la falta de continuidad a programas que deben de ser permanentes. Y nos lleva a muchos temas de reglamentos que muchas veces no se dejan y que cuando llegamos, llegamos a buscar y perdemos mucho tiempo en estar tratando de encontrar y volviendo a reinventar la política pública. Por ello, es tan importante esta gran reunión y la firma de este convenio. Yo creo que nos podemos sentir como grandes mexicanos que empezamos a dar un primer paso. Y que hoy, de la mano de Tlaxcala, encabezado por la gobernadora Lorena Cuellar, podemos tener un gran compromiso con las siguientes generaciones. Gobierno de Puebla. Hacer historia. Hacer futuro.